Bueno chavales, confíen en mi Y en textural A ver, más que confío Bueno, textural, confío en ti No sé Vamos Bueno Start to, toed Vale, tienes tú los controles, ¿no? Sí Si está ahí todo, le doy Tírale ¿Luego de noche? No, este está en lo de día Para que la gente vea la referencia Y luego ya de noche se haga una paja Bueno, de noche Se supone que está el líder de Salto aquí Y luego el piloto De atrás Y bueno, el que pilota lo que tiene que hacer Es ir pegado, o sea Todo movimiento que hace el C-47 lo tiene que hacer él Sí Sí Si se queda abajo, se queda arriba, se pone tenso el tow Sí, aparte el del C-47 tiene que ir delicado de cojones Sí Y para los saltos, ¿no vamos a el Raider o el otro? Depende ¿Cómo? Hasta que no se hagan las Hasta que no se hagan la estrategia No Sinclair, reza por los dos ¿Eres anglicano? No No sé si reza de esa gente ¿Cómo? 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 No sé cuánto estamos de... Yo de... A 170 Bueno, cabrón Si... Gira para la izquierda ya Si la cosa es que... Si giro mientras subimos Me muero yo ¿Me has visto preocupado? Vale, cabrón Vale, cabrón Vale, cabrón Vale, cabrón Vale, cabrón Subo los cuatro, que es el punto... Bueno Vale, vale Nosotros estamos en 350 Es lo de la derecha, ¿no? Si, el altímetro Vale, sí Bueno Lo que hay de abajo 4,18 4,20 El tow pasa amarillo Sí, pero es por la velocidad mía Que yo ahora reduzco y así no pasa a rojo Bueno, tenemos la pula esta encachada Bueno, yo creo que aquí a 460 Que ya es mucho Si soltáis llegáis bien, sí Yo creo que suelto ya, eh Sobre la playa Drop top Ya lo tenemos, ¿eh? Y hace que te me voy El reloj está mejor que entreteníamos, ¿no? No Hostia, sí Este no es el Es lo que te he dicho Se buguea, no sé qué hace Pero está puesto el de la Wehrmacht, ¿eh? No, no No, no, está el del inglés No, ya Pero... Hostia, os puedo curar desde el asiento, ¿no? Sí Sí Guay Nada de imaginaros aquí antiaéreos Pa, 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 pa ¿Y tú? Va a ser buena hostia, eh? Sí Va a haber hostia Hostia, no os veo Sí 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 Sí, pero sí va por la derecha Es la zona donde menos árboles hay O derecha del todo O izquierda del todo Bueno, esa es buena zona Pero esto sería ya el aeródromo alemán, ¿eh? Hostia, es verdad Bueno, hola Hola, Hitler Bueno, contando con que pillas una pista que hay ahí Mira, en vez de aterrizar en el S, aterrizamos aquí Hola, Hitler, te traemos T Te compasas Vale, dos metros Vale, no pasa nada Bien No, ha sido buena He montado con el ala Esta ha sido mejor que ninguna Salid y decirme si estáis heridos No, no, yo estoy perfecto, ¿verdad? Bienvenidos al campo de minas Esta ha sido la mejor La otra he salido toda herida y en esta estoy perfecto Bienvenidos a los juegos del hambre Todos a por ese ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! No lo estoy llevando, ¿eh? Aviso ¡No tengo munición! ¡Mierda! ¡Y que son palugas! ¡Ah! ¡Ay, qué choquecito! ¡Qué cuqui! ¡Ale, me han abatido! ¡Ale, me han abatido! Con la bayoneta Si me acerco, ¿aquí pasa algo? ¡Ah! Se la pela, mira Chicos Son de goma Si Si ¡Ale, me han abatido!